Que aparezca, o sea, que aparezca viva o muerto, pero que aparezca. Es el rostro de José de Jesús Gómez Rebollo. El próximo 29 de enero será su cumpleaños y su familia espera vuelva a casa antes, pues está desaparecido desde hace ocho días en Puebla. A narración de su madre, José de Jesús trabaja con ella en la central de Abasto. Previo a su desaparición, acudió y después se dirigió a su domicilio en Huejotzingo. Dos días después, el amigo con el que vive le habría notificado sobre su ausencia. Me mandó mensaje temprano y me dijo, oiga, doña Ella, ¿no está Jesús con usted? Y le dije, no. Y me dice, es que tiene dos días que no viene a dormir. Y le dije, ah, ok, no te preocupes, mañana ha de aparecer, o sea, porque mañana tiene que venir a trabajar. Que era viernes y no se presentó tampoco. Y entonces, desde entonces, nadie sabe nada. Él salió a bordo de una moto itálica, 2015, color negra. Desgraciadamente no tenía placas. Desde entonces, su madre y hermano han luchado sin descanso por dar con su paradero. Temen su integridad, puede estar en riesgo o incluso su vida. Él es introvertido, o sea, él es adicto a la moriguana, o sea, desde hace muchos años. Es depresivo, pero jamás tentaría en contra de su vida. Eso sí, no lo haría. Este, no tiene muchos amigos, no tiene mucha vida social. Este, él es un animal de costumbres, ¿no? Que esté en algún lugar, este, con personas adictas, que no se pueda levantar o que esté sumergido en el mundo de las drogas, ¿no? Este, o que haya tenido un accidente y esté inconsciente. Pero lo hemos buscado en hospitales y por sus señas particulares no está en ningún hospital. La familia comenta que el camino no ha sido fácil por esta situación. Sin embargo, siempre estarán con los brazos abiertos para cobijarlo. Además, José de Jesús es padre de una pequeñita que también espera su regreso. Sí, su cumpleaños es el 29 de enero y, este, pues Jesús, o sea, no te preocupes. Todos cometemos errores, este, y pues solamente te esperamos, o sea, solamente te queremos dar un abrazo. La Fiscalía General del Estado ya emitió un boletín de búsqueda. José de Jesús, además de español, habla inglés y francés. Tiene un tatuaje de dragón en el brazo izquierdo y un cráneo en la mano. Si usted tiene información sobre su paradero, por favor comuníquese al 2212-8381-42. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Rocío Carvente, Noti13.